No hay serenidad, hay silencio, nadie levanta la voz aunque duden, porque realmente es raro que pudieran acorralarlo. Nadie cree nada, aunque siga lloviendo, y las ilusiones son rescatadas. Y compro el diario y mojándome veo esas fotos. Dios santo, con esos ojos abiertos, rompiendo el porvenir y esa especie de sonrisa y con la boca fuerte pero muerta. Y yo pienso que si él ha muerto así, nosotros, hombres de su generación, también terminaremos de mala manera, derrotados o con un balazo trapero y los ojos abiertos para llegar a mirar como gatos en plena noche, en plena violencia, los primeros pasos del único mundo que admitimos. ¡Gracias!